¡Aplausos! ¡Aplausos! No te pico de mí Si no te quiero, te digo Tu amor, te quiero Si tienes miedo me pregunto Y te diré la verdad Porque eres la humanidad Te quiero, te quiero, te quiero En el amor de ley Te voy a dar tu spray Tú esp We Did The A the 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 Te voy a dar tu casa De la interview Te voy a dar tu случай Tu amor, te quiero Durante un reto No te quiero, te quiero Te voy a dar tu depunte Ya no de la emoción No me hace que la charlo de joe Ya no me sigue Y yo te quiero No te quiero Yo te quiero, tu puedo No me hace que la charlo de joe Ya no me si sigue Ya no me sigue Let's hear him Awesome! ¡Vamos! Ya me amas ahora, no me digas mentiras, no me creas mentiras, ya tu amor es cierto. Llega un miedo y te tumba, que me digas la verdad, porque eres la única. Que no le digas que ese rojo fuje en mi corazón. ¡Y I don't wanna play, I don't wanna play, porque mami, aunque sea mentiras, ya tu amor es cierto. I don't wanna play, I don't want to play, porque mami, aunque sea mentiras, ya tu amor es cierto. ¿Por qué? No hay cierta revolución, vamos a huir de la chava que nunca. Por que? No hay cierta revolución, vamos a huir de la chava que nunca 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 sabes. Después de la Revolución, me va pensando que la chave fría me trae a mi misión. Después de la Revolución, me va pensando que la chave fría me trae a mi misión. Después de la Revolución, me va pensando que la chave fría me trae a mi misión. Después de la Revolución, ve en mi corazón, voy a dejarme solo triste y después verme, triste revolución. Me he perdido en la vida, pero no era así, voy a concier sin corazón, si te ha cambiado sin vulnerable. Si te amo, después de la Revolución, vamos a cumbra, ya. Después de la revolución, después de la revolución, vamos a coger la chava que se convirtió en la transmisión. Después de la revolución, vamos a coger la chava que se convirtió en la transmisión.